hola amigos cómo están espero que se encuentren bien en este vídeo les voy a mostrar cómo activar este control remoto universal de la marca RCA que es bastante viejito bastante ya tiene sus años y espero que nos sirva en esta tele que es de la marca insignia es una tele de las nuevas no muy nueva pero si ya tiene un año dos años también y espero que esto sea algo fácil les voy a mostrar cómo se activa este control porque perdí el mío aquí lo perdí en mi casa debe de estar por ahí en alguna algún lugar donde no lo puedo encontrar entonces lo que vamos a hacer es algo bien facilito vamos a dejar el botón este que dice tv lo vamos a dejar apretado y allí vamos a dejar apretado este de arriba el que dice un of el grandote el que está alumbrando lo dejamos apretado hasta que quede así quedó prendido entonces de allí nos vamos a ir acá abajo donde dice aquí están estos botoncitos de abajo de ahí nos vamos a ir aquí donde dice play le vamos a apretar play le vamos a apuntar a la tele para que ella son y él solito busque los códigos de la tele como ven lo encontró a la primera la tele prendió y se apagó entonces de allí lo que vamos a hacer es apretar este botón que dice reverse de ahí le vamos a apretar vamos a apuntar a la tele le apretamos una dos hasta que prenda la tele tiene que prender allí está ya quedó prendida la tele una vez que haya quedado la tele prendida así vamos a irnos aquí donde dice dice esto y nos vamos a dejar apretar de stop sólo una vez apuntando a la tele así y ya se apagó el botón de arriba ahí ya quedó se apuntando programado el control a la tele vamos a hacer el le vamos a calar pero vamos a cambiar vamos a cambiar con el input se cambia d vamos a dejar en el hdmi 1 ahí ya quedó ahí vamos a ver el volumen ahí está el volumen ya funciona el volumen bueno, eso fue todo por este video y espero que les haya servido les haya gustado y ahí está el control para que lo vean bien es así, este botón es bastante viejo pero es muy bueno, le dura las pilas está grande y está cómodo y aparte tiene este botoncito que cuando se apaga la luz este botoncito queda prendido porque agarra luz y ya nomás le aprietas así y prende todos estos botoncitos te des cuenta, le subas, le bajes y va a volver a apagar el botoncito así bueno, muchísimas gracias espero que les guste el video y hasta la próxima